1.31 minutos, ay que me quería ir yo corriendo y corriendo hay que ir ya si no se quieren perder la sexta gala empresarial de Asi Jacobi de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenar Viejo, que es esta tarde. A eso es a lo que nos vamos a ir ahora mismo, por lo menos a comentarlo de forma previa con el presidente de Asi Jacobi, que es Javier Aguilera. Javier Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, estupendamente, Sonia. Ahora sí que estabas tú pensando, ¿qué me cuenta esta muchacha? ¿A mí de miel? Si yo no tengo ni idea de miel. Bueno, ya estamos ubicados, ya estamos ubicados, vamos a hablar de esa gala que va a tener lugar pues esta tarde, ¿no? Sexta gala ya empresarial de Asi Jacobi. Vamos a explicar un poco en qué consiste esa iniciativa y por qué surgí, por qué es importante. Pues la verdad es que es fantástico. Cuando hace ocho años nos pusimos en marcha pensando en realizar un evento con una cierta, digamos, pensando en grande, dijimos, vamos a ver si llenamos el auditorio de Colmenar Viejo con 600 personas, en un planteamiento de la reunión de los empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos de aquí, de Colmenar Viejo. Y le pusimos el número a la primera porque teníamos intención de continuar. Y bueno, pues ya es un evento que tiene una cierta relevancia, además de una tradición ya. Es la sexta y considerando que hemos tenido desafortunadamente dos años de parada, de sequía, hoy deberíamos estar celebrando la novena. Pero bueno, en cualquier caso, estamos absolutamente encantados de celebrar, como te decía al principio, pues ese encuentro en el que nos reunimos cerca de 600 personas a pasar un rato, pues entretenido. Claro, bueno, pues celebremos el reencuentro entonces. Si no podemos celebrar la novena, se celebra el reencuentro que también será seguro, seguro que muy especial. En esta, bueno, pues de nuevo oportunidad para reenir al tejido empresarial, que además también cuenta con una charla motivacional, ¿no? ¿Quién va a ser protagonista de esa actividad? Absolutamente. Nosotros lo que pretendemos durante este evento, que no sea sencillamente una ceremonia de entrega de los premios también que otorgamos a algunos de nuestros asociados, pretendemos hacer un evento lúdico en el que, bueno, pues nos encontremos con alguien que nos motive a levantarnos cada lunes y levantar las persianas de nuestros negocios. En este año le hemos elegido a Zapata Tenor, que va a ser el conductor de la gala y además nos dará una charla motivacional y alentadora, pues como te decía, para continuar hacia adelante, siempre. Bueno, pues como decimos, Zapata Tenor va a tener ese momento de alentar a todos aquellos que acudan a este evento, pero además también, más de alentar, también se quiere conmemorar y poner en valor, ¿no?, el trabajo de, en este caso, cuatro empresas que van a ser galardonadas. Sí, así es. Esta tarde descubriremos quiénes son los agraciados en nuestras cuatro categorías, que es la trayectoria empresarial. Siempre, bueno, pues nos gusta premiar o darle una atención a aquellos que llevan años de trayectoria con los altibajos que todos tenemos y siempre elegimos a alguien, pues como te digo, que lleva muchos años en el asunto. Luego, como no puede ser de otra manera, pues aquellos que trabajan en la marca Colmenar, es decir, que ponen a Colmenar en el mundo, siempre nos gusta decir que más allá del goloso hay un mundo de oportunidades y de negocio y aquellos que salen a ese mundo, pues los queremos darle ese reconocimiento. ¿Cómo no? En la tercera, en el tercer punto, los emprendedores y empresarios, pues siempre deben estar, ir hacia adelante y premiamos también a aquellas pymes que nos ofrezcan algo innovador, ¿no? Algo que, bueno, pues se vea relacionado con nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer negocios o, digamos, diferenciarse de lo tradicional, ¿no? No quedarse con aquello de que si ya funciona lo mantengo, ¿no? Es decir, bueno, siempre probar y arriesgar un poquito. Claro. Y, bueno, pues siempre también el mundo de la prime emprendedora, aquellos que arrancan, ¿no? Que están arrancando con mucho esfuerzo y, bueno, pues ponerles en el escaparate, ¿no? Aquellos que están iniciando algo interesante y, bueno, pues darles un poco esa gasolina para que continúen. Siempre ahí. Bueno, y además la gasolina que luego puede continuar en el networking posterior, que de ahí siempre salen cosas muy interesantes, ¿eh? De poner en común ideas, de conocerse unos a otros, ¿será un poco el cierre de la gala? Absolutamente. Siempre lo hemos hecho así. En Asercovi contamos con 270 asociados, una gran cantidad de empresas de la localidad están asociados. Siempre recordar que a nuestra gala están invitados tanto asociados como no asociados. Es decir, no es un coto cerrado. Y, efectivamente, después del evento, de la entrega de trofeos y de la charla, pues ofrecemos un vino español donde nos podemos reencontrar con gente que a lo mejor durante el año no hemos visto. Y, efectivamente, como tú bien dices, Sonia, pues la posibilidad de encontrar empresas donde haya unas sinergias, ¿no? O sea, ¿para qué ir, como decimos muchas veces, para qué ir fuera si podemos encontrar algo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco nuestro objetivo. Reencontraros en un ambiente de positividad y de cierto relax, ¿no? Que el día a día nos permite. Bueno, pues espero que sea así, que salga estupendamente y que salgan muchas cosas, ¿eh? De luego, de ese networking. Además, que como ya ha habido la charla motivacional, pues oye, seguro que lo van a coger con muchas ganas y van a estar disfrutando de ese encuentro. La sexta gala empresarial de Asi Jacobi, esta tarde a las 7 en el Auditorio Villa de Colmenar Viejo. Javier Aguilera, presidente de Asi Jacobi, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia, por la oportunidad de charlar un ratito sobre nuestra gala y nuestra selección. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Chao. Bueno. Chao. Chao.